Sergio Silva, Sergio Eduardo Serenelini, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Buen día. Buen día para vos, para todo el equipo. Muchísimas gracias. Bueno, en relación al caso Viroche, ¿renunció el abogado que representa a la familia ahora? Exactamente. ¿Del Río? Ayer dábamos esta noticia, esta información para muchos, una sorpresa, para nosotros no tanto, porque veníamos viendo muy de cerca ciertos cortocircuitos que había entre el abogado José del Río y la familia Viroche, una ventana que lo presentaba sobre todo por las sobrinas que se han puesto la cabeza, digo, de esto, de la querella. Anoche yo conversé con una de ellas y nos confirmaba que ya tienen un abogado, que en principio sería el lector Pedro Escobar, que es un abogado de acá del foro local, que ayer, anoche, a última hora, había asumido la representación de la familia. En lo que quizás lo más importante, junto con una declaración que se produjo ayer por la mañana, estamos hablando de dos testigos, el fiscal Diego López Ávila, interrogó a las mujeres que ingresaron en la iglesia en el momento en que descubrieron el cadáver del padre. Y hay un ligero cambio, digamos, en esta declaración, por lo menos tal como se concebía que habían sucedido los hechos. Nosotros hablábamos del famoso cristo roto, que en principio se atribuía al hecho de que habían abierto la puerta y en la figura se había caído porque trababa la puerta. Bueno, ayer en una declaración dijo que el cristo en realidad ya estaba roto y que la puerta incluso habría estado entreabierta. Esto es lo que está haciendo algún ruido en todo esto. Sin embargo, me parece, de acuerdo a lo que hemos consultado, primerísima y directa con la investigación, nos decía que esto en principio no iba a alterar la orientación que tiene la investigación. Sin embargo, por supuesto, estamos hablando de una fase inicial, apenas empezando la investigación, a pesar de que hoy el barro se cumple una semana del hallazgo del cuerpo del padre. ¿Y la relación sentimental de la que me has contado algo en su momento? Sí, esto está confirmado. Quiero decirte que el fiscal, me parece bien, ha decidido no divulgar ciertos detalles que están conociendo y que forman parte del expediente y que están referidos a la cuestión estrictamente. Pero no lo relacionan con la muerte. Sí, es una de las teorías. Que se haya matado, por esto, forma parte de una de las teorías, junto con las amenazas que había recibido. Y te diría que, en principio, el escrache que se le había hecho al sacerdote en una cuenta de Facebook, que ya también forma parte del expediente, que incluso ha trascendido, con algunas palabras, algunos insultos al sacerdote, también forma parte de un hipótesis muy importante de que esto podría haber... ¿Y qué dice la persona, qué dice la mujer que mantenía una relación con el sacerdote? ¿Qué dice ella? ¿Fue a declarar? ¿La citaron? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de tres personas, por ahora, diferentes, ¿no? A ver. Una de ellas ya prestó declaración. Se trata de una persona con la que había mantenido el sacerdote algún tipo de vinculación durante un año. Sí. Y esto pasó hace ya... En marzo, esa situación se había terminado. Sí. Es decir que actualmente no tenía ningún tipo de vínculo con el sacerdote. Ajá. Después, esta persona es la que incorpora a una segunda persona, habla de una persona que es la que actualmente habría mantenido algún tipo de vínculo con el sacerdote y es la persona que fueron, la contactaron. Sí. Sería la persona a la cual hace alusión este crache en Facebook de que estaba embarazada. Ajá. Entonces, bueno, obviamente los... Y falta una, y falta otra persona más. Y falta una tercera persona que sería de una situación... Hace cinco años el sacerdote se había ido de una comunidad, lo explico pluramente a los previdentes. Comunidad le llaman al entorno religioso. Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y qué pasó? Había tenía otra relación. Se había ido de ahí porque había protagonizado también una situación como esta y yo el equipo había pedido el alejamiento de ese lugar. Y esta persona estaría vinculada también. ¿Y por qué el fiscal no deja que esto trascienda? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algo más grave que el narcotráfico? ¿Es más grave... ¿Hay que ocultar una relación sentimental o alguien le dice no me hable de ese tema que perjudica a la institución? Claro, yo creo que esto tiene que ver ya con un convencimiento propio del fiscal con una formación que tiene. Sabemos que es muy delicioso. Entonces deja de ser parcial. Un fiscal no puede mezclar las cosas. Me parece a mí, ¿no? Estamos hablando de una persona muerta. Ojo, Eduardo, vamos a poner los puntos bien. El fiscal sí hizo alusión a estos temas durante la conferencia de prensa el último viernes. Ah, bueno. Hizo alusión. Lo que no dice que no va a dejar que ascender son los detalles, ¿no? Ah, bueno, bueno. Las cuestiones que tienen que ver ya quizás con la cosa mínima, pequeña, ínfima, ¿no? Pero sí hizo alusión a esto y forma parte del expediente, como te decía. Sergio, seguimos el tema de cerca. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Sergio Silva, corresponsal de Canal 26 allí en Tucumán.